Nunca os veo la antigua, voy a ser bajo, pretendo jugar, no pretendo bajar. Dime quién camina, cuando se puede volar, y mi vestido es cantar. Mis recuerdos, donde se ven en el mar, lo que tengo los dos, y todo lo que pienso, tómame como soy. Mi madriano, mi corazón y gano, todo invierno de la vida, tu camano. Me intento amarrarme, ni cominarme, yo solo quiero irte, como equivocarme. Me intento amarrarme, cuéntame que sigue, ya te recuerdo y mañana, solitar. Me intento amarrarme, cuéntame que sigue, ya te recuerdo. Mi madriano, mi corazón y gano, todo invierno de la vida, tu camano. Mi madriano, mi corazón y gano, todo invierno de la vida, tu camano. Mi madriano, mi madriano, todo invierno de la vida, tu camano, todo invierno de la vida, tu camano. Mi madriano, todo invierno de la vida, tu camano, todo invierno de la vida, tu camano. Mi madriano, mi madriano, todo invierno de la vida, tu camano, todo invierno de la vida, tu camano. Mi madriano, mi madriano, todo invierno de la vida, tu camano. ¡Bravo, Itana! ¡Bravo, Itana! ¡Bravo, Itana!